Bienvenidos a un nuevo vídeo que hacemos como lo hemos de hacer aquí en el video de Informato Podcast. Hoy, actualidad, por fin se desvela un vehículo que ya os anunciamos aquí también, un nuevo vídeo de actualidad. Este es el nuevo BYD o como queréis llamar, Shark. Hola Olita, vecinito. ¿Se me verá esto o qué es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. Un nuevo BYD Shark, un nuevo pick-up híbrido enchufable con más de 700 kilómetros de autonomía. BYD ya se ha decidido a meterse de lleno en el mercado de este tipo de vehículos. Y la última gran novedad, pues es este primer pick-up llamado BYD Shark. Y es de los primeros pick-up híbridos enchufables del mundo. El fabricante ha pasado de largo de hacer un vehículo 100% eléctricos, pero no ha abandonado la idea. Los pick-up híbridos empezaron a abrirse de camino en Estados Unidos tras la presentación del Tesla Cybercrack y unos meses después también la presentación del Ford F-150 Lightning, que sorprendió a los clientes americanos que se apresuraron a llenar los libros de ventas en su país. Toyota, por otra parte, ha aplicado una tecnología de electrificación más simple en su pick-up Hilux con tecnología híbrida. Dos polos prácticamente opuestos al que se le ha sumado uno muy interesante, que está entre medias, que es este nuevo BYD Shark. La prima china por fin ya le ha quitado el camuflaje que se avanzó hace unas semanas y pues se ve con un diseño similar al del Ford F-150 eléctrico. El nombre de la marca, el logo C, en una barrilla de gran tamaño y este mismo nombre también, en un tamaño prácticamente de campo de fútbol. Además, Trump toma prestada la firma luminosa que hace forma de C. que se une a través de una barra luminosa, ¿vale? Este Shark también sigue el mismo patrón que otras marcas especialistas en este tipo de vehículos, apostando por una configuración de momento gran cadena y una carga de marcas de carreras. Un modelo de grandes proporciones como 5,46 metros de largo por 1,97 metros de ancho sin retrovisores, 1,93 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,26 metros. Los ingenieros de BYD, si es que se estudian mis ingenieros, han desarrollado un modelo que puede, que alberga hasta 1,450 litros de capacidad, si la miremos en litros como los coches normales, son una capacidad de carga de 835 kilos. Por dentro, el fabricante chino no ha escatimado en absoluto, con 5 redes plazas y las delanteras con 2 asientos emulando ser deportivo tapizados con eco-cuero. El salpicadero cuenta con dos pantallas digitales, una de la extremuntación de 10 pulgadas y otra táctil de 13 pulgadas que maneja el sistema de entretenimiento. Además, también tenemos un montón de botones y de teclas, muchas de ellas analógicas de las de toda la vida, para seleccionar modos de conducción como arena, barro, nieve o los bloqueos de diferencial del sistema de tracción total, aparte de otros. El Baby Shark es el primer modelo de su segmento provisto de un sistema híbrido enchufable que probablemente será el que más temprano se lance, y no tiene nada que ver con el recién estrenado Baby Silju DMI. Este pick-up cuenta con una potencia que duplica la del SUV con, eso sí, un motor de 4 cilindros gasolina de 1,5 litros, que está asociado a dos unidades eléctricas, una por eje, que con estos tres motores conforman un sistema que puede dar hasta 430 caballos y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos. La capacidad de remolque llega a 2.500 kilogramos y la autonomía máxima en modo eléctrico es de 100 kilómetros homologados. Importante. Como buen BID presenta una batería BID Blade que se ha integrado en la estructura del chasis. Se puede recargar del 30 al 80% en su potencia máxima emitida en 20 minutos, con una autonomía total, sin repostar ni gasolina ni electricidad, que asciende a 340 kilómetros en el ciclo NETC. Aunque haciendo varios cálculos se puede intuir que en ciclo NETC, que es el que tenemos ahora aquí, se pueden hacer 700 kilómetros y que realmente serán 650. Por ahora se desconoce si llegará al mercado europeo, pero de hacerlo no llegará hasta el año que viene. Gracias por ver el video.